La fila también para... Pero, ¿qué están vendiendo? No, no estamos vendiendo. ¿Por qué estamos regalando algo? No, no estamos regalando ni vendiendo nada. ¿No es un ofrecimiento de trabajo? Ah, mirá vos. No puede ser este, porque capaz que si dejase el... El aserradero. El aserradero. Pero medio como que vos ya estás recontra alienado con el laburo ahí en el aserradero. ¿Qué? No. No, no ha alienado nunca. Nunca ha alienado. No, no, no me lleno. De verdad que era un acabarazo. No, ya en el aserradero, viste, ya está. Ya está. Toda la vida ahí uno no va a parar. Además, hay famosa allá ahí, un tipo respetado, ¿no? Respetado. ¿Sí, sí, vos? Porque tengo los diez dedos, el único, vos. ¿Qué mierda, vos, eh? Carmelo, acá... ¿Qué haces, vos? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, manga lagarto? ¿Todo bien, che? Todo bien, todo bien. Sí. Acá andaba de paso, vos, como está la semana, para traerle todos los puteríos más frescos allá de la colonia. Y aledaño también, ¿no? Ah, claro. Y accesorios. ¿Qué te parece, vos, y el día que no haya puterío, los gringos lo inventaron? Así que no, quedate tranquilo, que no me voy a quedar sin... Eso, eso se sabe. Sin guión acá, sin... Sin nada, nunca siempre algo va a tener para contar, Carmelo. Claro, ¿no? Siempre, para contar o sin venta, bueno, como la vuelta aquella que... ¿Te acuerdas que decían que acá en la zona norte, acá, había un monstruo, no sé, que había un duende? ¿Te acuerdas? Que es lo que había mezclado. Pero bueno, y para el bueno, para no ser mena, ya ven allá en la colonia... Sí, pasa como 20, 30 años más o menos de eso, sí. De eso, claro, y bueno, y para no ser mena, ya en la colonia también, bueno, tenía que aparecer algún bicho raro y bueno... Qué raro, qué raro la competencia ahí, la... Sí, ya está bien, ya sé que vos me vas a decir que ya está lleno de bichos raros, ¿no? Pero bueno... Eso, por otra parte, eso también. Eso, la verdad, que no hace falta inventarlo, acá parato, ¿no? Y todas las épocas, 30 años y ahora, ¿eh? Viste que el gringo no cambia. Muy bien, agurizada, acá como se viste, lo... Viste que son distintas a las que eran ustedes cuando eran agurices. Sí, claro. Y así a los gringos, igual está en las épocas, vos, fíjate. Por ahí cambia algo de la ropa, puede ser algo, pero... Un viajero del tiempo va a creer, llega acá a la colonia y va a creer que está siempre en el mismo lugar. Exactamente, vos. Va a creer que en el mismo año. Ajá, cambian los modelos, las camionetas, los balugones y vos, qué asparato, vos. Sí, pero bueno, allá, viste... Yo sabía que allá también hicieron, entre comillas, aparecer un bicho. Sí, sí, si había un bicho acá de Chajaría, ya teníamos que tener otro también, ¿eh? Como el de acá, mejor todavía, así que, bueno. Más grande. Más vale, si el duende o monstruo acá tenía tres ojos, en los gringos va a tener cinco ojos, ¿eh? Y si el bicho acá tenía tres patas, en los gringos va a tener seis patas y así, boludo, ¿eh? Es cuestión de largar el puterío ahí en el boliche y dejarlo más que desagrandara, viste. Claro, que se hiciera grande la... Cuando estabas con la guiñera, mandabas el cuento de que fulano estar lo vio y ahí sí, boludo. El tema es que en un momento, bueno, tanto, viste, largar el coso, se agrandó tanto las cosas que todos se cagaron todas las patas, viste. Sí, sí, sí. Aunque, bueno, aunque en el fondo sabían que, bueno, que todos, viste, que las ringas sabían que era un cuento para competir la chajarí. Ajá. No, vaya, aparece un personaje así, boludo. Aparece un personaje así, boludo. Porque hay fotos, hay videos en VHS, ¿te acordás lo de cinta? Sí, en VHS. Y todo, eh, pero todo ahí, ahí, y bueno, en el momento, bueno, fue el boom y ahí, ¿qué era? ¿Y qué era? En los años se supo que no era nada más y menos que un mencho, bro. ¿Cómo que un mencho? Un mencho que había llegado a Formosa, un formoseño del Colorado Fuchineco, que, bueno, había sufrió las mutaciones por usar los agroquímicos ahí sin protección, viste. Pues claro, porque el Fuchineco le había dicho, pero ya, ya sabes, no te vas de nada de esto, ¿no? Y él, viste, para ahorrar un equipamiento y demás. Entonces el mencho le mandaba, viste. Sí. Bueno, más a ver, no va a pasar nada, ¿no? Pero bueno. Encima, viste, tenía encima más veneno que Monsanto, el loco, pobrecito, boludo. Entonces, bueno, se llenó de bichos de los agroquímicos y demás, boludo. Dice que erutaba y te tumbaba medio un millón de moscas en las plantas, boludo. No, es terrible. Hasta bueno. Soplaba así. Ajá, y mataba. Encima incluso lo usaron precisamente para combatir las moscas en aquellos tiempos. Sí. No, y era... Era efectivo, era bueno. Era efectivo, viste. Hasta que, bueno, murió cuando, pobrecito, venía tarde a las casas y lo confundieron con un chancho salvaje y lo... Le largaron un chumbazo a los paraguayos colectivos. No te voy a decir, boludo. ¿Cómo? Y dice, era carne, era dura la carne. Ah, no, pobre, pero bueno. No, encima, dice que le daba a este el vato y hacía el... Ah, ese corte, sí. Ah, también. A este mozo el vato y hacía, boludo. Sí. Así imaginate que mamado daba más miedo todavía, boludo. Qué cosa, boludo. Yo me imagino que esto, un joven crespo panoso, un pequeño Javier Silvio, che, le temían en la época, viste. Sí, sí, imaginate. Esto que salen a poner el pecho a todo el mundo ahora. Imaginate, sí, lo que sería, así, para que le tengan miedo. Che, ¿para cuándo un enfrentamiento ahí del crespo verso Javier? Viste, ahora que volví al boxeo, que están diciendo acá en Chajarí y demás, que están... ¿Eh? ¿Qué te parecía estaría buena o no? Sí, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. El crespo verso Javier, boludo, 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 con presencia de seguridad, viste, ahí, de médico, de psiquiátrico al federal. Con las dudas nomás, viste, bueno. ¿Te acuerdas la que se le mandó desde la almohada Silvestre? Le gritaría, nomás, boludo. Qué aparato. Y estaciona una camioneta tan lejos porque te la voy a llorar. Qué aparato. Che, pero bueno. Y así como es, ¿sabiste? Sí. Hay historias fantásticas, hay varias allá en la colonia, viste. Todas inventadas, basadas en algún hecho más o menos verídico. El asunto es que hay algunas que parecen son verdades, boludo, como el caso este que te decía el formoseño, este boludo. Sí. Sí, ojo, guarda, una de ellas, bueno, el de la quinta embrujada de los capovilas, boludo. Ajá. Ojo, eh. ¿Qué? No es el capovila que piensan ustedes, eh. No, 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 ese no, no. Es en todo caso, no es embrujado, sino más bien ese día el brujo, es directamente, boludo. El mago. El mago, ¿no? Bueno, no, 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 es otro, eh, capovila está lleno allá, boludo. Sí, sí, imagínate. No, la quinta embrujada de los capovilas dice que a plena luz del día pasaban, eh, hechos... Paranormales. Paranormales, ajá, boludo. Dicen que los tratores andaban solos. Sí. Las polverizadoras se prendían solas y entraban así desastres, boludo. Sí, ah. ¿Cuál es que pasaban? Que después, bueno, después los gringos usaban este argumento para zafar. La justicia cuando lo encajaron a la turbina, pues, está, viste, que lo llamaron a declarar, pero bueno, es otra cosa. Sí. Las máquinas de capovila estaban malditas, embrujadas y se manejaban solas, es verdad, eh. Es bueno. Che, ¿no? Y, eh... Bueno, y esto le presentaron esa mentira al fiscal, viste. Ah, ahí es capaz nomás. Sí, así le va a dar bola, sí. Ajá. Che, bueno, y los cuentos dicen que estas máquinas estaban embrujadas porque había sido que el gringo... Sí. Se le había comprado a un agricultor brasilero, viste, cuando convenía, viste. Claro, cuando convenía, sí. El cambio allá, claro, ahora no vaya a querer hacer, bueno. Sí. Y había sido que este lo durmió y nunca se las pagó. Ajá. ¿Qué pasó? Nunca le pagó la maquinaria. Ajá, y este brasilero, como todo brasilero, viste, andaba en cosas raras, un band, y no sé qué mierda. Bueno, pero eso no quiere decir que porque sea brasilero sea... No, es terrible, no. Y le hizo un gualicho. Lo viene a... ¿Le hizo un gualicho a qué? Le hizo un gualicho a gringo a la distancia, no sé, por simpatía, no sé qué mierda. No, pero ¿cómo gualicho por simpatía? No sé, le pinchó el muñeco, no sé qué mierda. Pero bueno, le hizo una simpatía para que todo lo anduviera mal y le hicieran mierda a la quinta, viste. Sí. Y bueno, el gringo, bueno, agarró, viste, asustado ya porque era un desastre encima. Ahora andaba despacito, era agarrado, salían... Y tiraba plantas. Escarbando para el lado de las plantas y le volteaba todo, no era bien embrujora. Alto, gualicho. Alto, aguantaba la maldición, viste. Bueno, así... Pagó lo que le debía y ahí le cortaba la maldición. Exactamente. Pero, viste que el gringo nos va a apuntar de hilo. Sí. Piola el tipo porque el crédito no lo pagó nunca. ¿Y qué caso? Puso todas las cosas al nombre de otro y listo. No le pudieron hacer nada. Si todavía lo están queriendo enganchar, gringo, para que pague. Tres generaciones ya pasaron de empleados del Versa o del Banco de Chorrío que intentaron cobrarles inéxito a alguno. Y ustedes se hacen bolos. No, no, vos ahí terminas, se desjubinan y quedan, viste. El bajón de ellos, de la carrera, que no pudieron enganchar gringo, bolos. No, no, les caga la vida. Todos entran al empleado nuevo, entran con ese objetivo. Claro, sí, no, no, es que le hacen la cabeza. Son gerentes si lográs esto. Exactamente. ¿Por qué crees vos que el Hugo Craco quedó así pelado? No, mal que lo traté. Tenía una melena como la de Paolo Rosquero, le caía hasta la cintura. Esa nueva, Paolo Rosquero, bolos. La referencia. Lo viste, bolos, está en las redes ahí, bolos. Parate, chomierda está, pero... Pero está todavía así. Así me quedé yo. 82 años haciendo carmelo. Y nos reparió. Ay, 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 ché. No, sí, no, y Farned, ahí el Papa Zambón, le dicen a los nueve, ni te calenten, llegan los de gringo, ya le están diciendo, ya están entregados, ya no, deja no te cagué la vida como nosotros. Bueno, y bueno, depende de la época, no, pero siempre decían que ir a cobrarle el crédito a Capovila, era más al pedo que tal o cual cosa, viste, ya quedó el dicho. Sí. Viste que hasta en los asados de los empleados del Bersa, era apenas nada, era más al pedo que ir a cobrarle crédito a Capovila. Más al pedo que cocina de avión, más al pedo que ir a tren. Claro, claro, el de ahora ir a cobrarle crédito a Capovila es más al pedo que el Consejo Constitutivo Boñano en Vialidad. ¿Será que era al pedo, bolos? Es más fatible cobrarle a Capovila y ir al crédito que... A que funcione. A que funcione, acá parado, bolos. Bueno, creo que no te va a dar la lluvia, Carmelo. Ajá, no, estaba poniendo salidos míos, creo que se nubló, pero ahora había amagado el solcito, bolos. Sí, sí. Así que está lindo, bolos. Por fin semanas de calas alpargata, bolos. Dos semanas, sí. Ajá, no, da él el olor, bolos. Ajá, qué asco. ADN, una seguidilla de forzosas asociaciones de ideas expresadas por una banda de inmaduros.